está con nosotros don Alex Newman, que ya lo puedo ver desde acá. Aquí estamos en la cabina, tú sabes, nos la estamos jugando de la mano de Dios. Así que ya sabes, déjame ver para ver, aquí está. Alex Newman, bienvenido, Vida Digital por Radio Ancón. ¿Cómo estás, Alex? Buen día. Muy bien, muy contento de seguir disfrutando con ustedes de la mañana después de una, diría yo, amena discusión. No, es que te fuiste huyendo. Te asustaste. Eso es lo que hay antes. No, pero cuando, cuando tú ves que se discuten esos temas, tú prefieres hacerlo desde una distancia prudente, ¿no? Por algo los radiólogos se ponen detrás de una cortina de plomo. Cuando la discusión se pone radiactiva, pues este, no, no quería que ninguna partícula alfa o beta. No, estuviera. Pero bueno. Oye, Alex, este, bueno, bienvenido a Vida Digital, como siempre, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy tenemos varias cosas, pero la más importante es que ya contamos con la presencia de una persona que tuve la oportunidad de ver en estos días galardonada, en este caso, Jessica Saez, que es docente e investigadora del Centro Regional de Azuero de la UTP, y que es una persona que ha estado en muchísimos temas de comunicación científica y fue galardonada recientemente. Hay un artículo que estoy viendo ahorita mismo en la prensa por su labor en la divulgación de la ciencia, que es algo que yo siento que sobre todo en estos tiempos tan interesantes que vivimos, es sumamente importante, además de los esfuerzos que está haciendo tanto ella como la triple E, la I triple E y varias otras organizaciones a las que pertenece. Porque la he visto en varias entrevistas, es un honor tenerla acá, porque la he visto en varias entrevistas en los periódicos, y toda una personalidad de la ingeniería en Panamá. Así es, y quiero darle las gracias a Candy por haber hecho el esfuerzo de conseguir esta entrevista con ella, para que nos comente un poco sobre, no solamente este galardón, sino el estado de la divulgación científica en nuestro país y en la región, los esfuerzos que se están haciendo, tanto para hacer llegar más y mejor información basada en evidencia a las personas, y también para incluir a esos grupos que de algún modo u otro siempre han sido excluidos de la divulgación científica, de la experimentación, del trabajo científico. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos inicialmente, pues, a qué te dedicas actualmente, y cómo has llegado a este punto en tu carrera. Bueno, muy buenos días. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a Vida Digital y a Radio Encom. Gracias por contactarnos, y la verdad que estamos muy contentos de estar aquí acompañándolos esta mañana. Bueno, yo soy ingeniera en electrónica y telecomunicaciones, graduada de la Universidad Tecnológica de Panamá, y con una maestría, un doctorado en ingeniería eléctrica de Texas A&M University, de Estados Unidos. Bueno, todo, yo me dedico a la investigación y el desarrollo tecnológico, y en el camino, que fue cuando inicié en el 2016, que regresé a Panamá luego de estudiar el doctorado, descubrí una pasión por la comunicación de la ciencia. Recuerdo haber tomado un seminario sobre escritura científica, y quedé como muy impactada con una frase que decía que la investigación no termina cuando nosotros ya tenemos los resultados. Termina cuando se comunican los resultados, cuando otras personas tienen la oportunidad de ver lo que hacemos. Eso a mí de verdad como que me llegó, y yo pues dije, esta es una forma de realizar investigación también, de realizar ciencia. Y empecé a participar en conferencias, simposios a nivel nacional, luego pasaron a ser simposios, conferencias a nivel internacional, veía pues como la gente recibía el público, recibía pues la la los resultados que estábamos presentando, y yo pensé, pues esto no debe terminar aquí, no debemos solamente comunicar nuestros resultados a los pares científicos, personas que se dedican a lo mismo que nosotros, o de repente de otras áreas del saber, porque para ellos pues es más fácil comprender lo que es lo que hacemos y lo que decimos. Esto tiene que llegar a toda la población, a toda la sociedad, porque en realidad el impacto que tienen las investigaciones que realizan los científicos, a fin de cuentas, va enfocado en resolver problemáticas sociales, ¿verdad? Culturales y de otros ámbitos. Entonces, pues, se me dio la oportunidad de formar parte de dos grandes asociaciones aquí en Panamá. El Movimiento Ciencia en Panamá, que estoy segura lo conocen, y la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia. Dentro de la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia, tuve la oportunidad de haber sido elegida en el 2020 como la directora de divulgación, y fue allí donde nace pues todo este trabajo que hemos estado realizando por divulgar los resultados de los científicos, luego como parte, porque sí tengo muchos años de ser parte del Instituto de Ingenieros Eléctricos, Electrónicos, el IEEE, sección Panamá, pasé a ser parte de junta directiva de la Sociedad de Comunicaciones como la vicepresidenta, y en el 2021 asumimos la presidencia, y se me dio además la oportunidad de formar parte del Board of Directors de Latinoamérica, encargada de todo lo que tiene que ver con comunicaciones, sitio web y redes sociales. Entonces allí pues fui tomando cursos ya, cosas personales, aprendiendo sobre un poquito de diseño gráfico, un poquito de ver cómo, qué colocar en las publicaciones que le llame la atención a las personas, pero que a la vez pues sea comprendida por el público en general. Y pues fue allí donde nació todo, y fue allí donde yo supe que me gustaba comunicar la ciencia, además de hacer ciencia, además de desarrollar tecnología, pues me gustaba esta carrera, por decirlo así. Ahora, hace unos 30 años, cuando yo estaba en la universidad y también Guillermo, había como un desbalance quizás en la cantidad de personas que optaban por las carreras científicas, era prácticamente un tema puramente masculino y las mujeres eran la excepción, pero en cuestión de menos de una década, a medida que me daba la oportunidad, por ejemplo, yo de a veces ir a asistir a diferentes simposios, a dictar charlas, etcétera, más aún en los centros regionales universitarios en el interior, veía como que esa marea cambiaba y había mucha mayor diversidad, más paridad en ese sentido, y en algunos casos incluso había clases donde eran mayormente mujeres. ¿A qué se puede haber debido ese cambio en el paradigma en esos últimos años del siglo XX? Eso viene, mira, que de un movimiento sin precedentes, que son estos movimientos que han realizado los científicos, las mujeres, los hombres en los últimos años, por lograr esa equidad y esa paridad, ¿verdad?, de género, por resaltar la labor de las mujeres, porque muchas veces de repente sí existían, pero no se divulgaba, ¿verdad? Entonces, por razones culturales, sociales, estereotipos, y se han empezado a realizar campañas muy buenas. Yo te puedo decir que aquí en Panamá se han realizado estudios fenomenales sobre género y ciencia y tecnología, también se han realizado o se están realizando campañas para lograr, incrementar la participación de las niñas, de las mujeres. En menos de 15 días se celebra, bueno, en 15 días más o menos, el 11 de febrero se celebra un mes. El día de la mujer y la niña en la ciencia, eso antes no se celebraba, o sea, son actividades que se han estado haciendo en los últimos años, principalmente para resaltar la labor de las científicas, de las mujeres, porque hay que empezar a eliminar esos estereotipos. Si como mencionas, ahora hay bastante participación femenina, todavía no es suficiente, todavía hay mucho trabajo por hacer, y en eso estamos, ¿verdad? En eso estamos, se están realizando desde el IEEE, por ejemplo, programas, por ejemplo, hoy a las 8 de la mañana se inauguró un STEM Summer Camp, que fue orientado a realizar un campamento para niñas en Panamá Oeste, dedicado a niñas para que aprendan de la ciencia, para que desarrollen actividades, es un campamento con actividades científicas, orientadas a resaltar la labor de científicas panameñas, científicas internacionales, para que aprendan, para sembrarles esa semilla del interés por las carreras científicas, porque precisamente a edades tempranas es cuando uno debe pues, impulsar un poquito más los estudios en carreras STEM. Ahora, una de las cosas que yo siento que hace falta también en cuanto a la, el conocimiento científico de la población en general, es una mejor divulgación. Lamentablemente, y lo podemos ver con ejemplos como el hecho de que hace dos días hubo un asteroide que tuvo un acercamiento a la Tierra alrededor de creo que cinco veces la distancia promedio de la Tierra a la Luna, pero que obviamente los medios utilizaban para captar audiencia, tipo vamos casi a ser destruidos o don't look up, exageró en su campaña para el Oscar, trayéndose un asteroide, a ver si de pronto así recapacitamos, que tú crees que hace falta en cuanto a la educación que se recibe en estos momentos, en las escuelas, las universidades, a las personas que van a estar haciendo comunicaciones, mercadeo, publicidad, etcétera, para comprender mejor y divulgar mejor el tema científico. Yo sé que por lo menos de mi generación hubo comunicadores científicos como Carl Sagan, como tantos otros que hicieron su mejor esfuerzo, pero eran como que la voz que clama en el desierto. Lo mismo hoy en día con Neil deGrasse Tyson y varias otras figuras. ¿Hace falta más de estas figuras o cómo podemos nosotros educar mejor a aquellos que van a hacer esta divulgación o cómo podemos promover una mejor y también en más cantidad divulgación científica para el público en general? Sí, de hecho, bueno, ahorita mismo hay una campaña, no sé si la han podido ver, de la Senacit, donde ustedes pueden ver banners a todo alrededor de la ciudad, de Panamá, en todo el país, porque aquí en Chitré también he visto y en los años. Hablando de las noticias falsas, en un término fake news que ha venido pues saliendo en los últimos años, sobre todo por cuestiones de la pandemia, porque pues somos muy vulnerables a creer información que nos llega por WhatsApp, que vemos en Google o en otro tipo de redes sociales. Yo te puedo decir que la divulgación científica es diferente del periodismo en general. El periodismo en general pues sabemos que tiene que ver más con la inmediatez, las noticias que salen en un momento, lo bueno es divulgarlo. Ya la divulgación científica sí depende y nace del quehacer científico, entonces requiere un estudio, requiere un conocimiento acerca de lo que se va a divulgar y para entonces resaltar esta labor de los científicos. Necesitamos ponernos en el contexto de lo que vamos a divulgar. Entonces en los últimos años, yo te puedo decir que en los últimos tres años he visto mucha promoción de workshops, de capacitaciones de divulgación científica específicamente, e incluso diplomados en divulgación científica. Y es algo que a mí de verdad me llama mucho la atención, porque quiere decir que vimos pues ese déficit en lo que es esta profesión, porque es una profesión y se está tratando de tomar riendas en el asunto para que las personas que vayan a divulgar los resultados científicos o a divulgar noticias científicas, estén preparados para hacerlo, porque es cierto, tendemos, ya lo vuelvo y lo repito, somos muy vulnerables a noticias falsas y tendemos a estar repitiéndolo. Así que campañas como la que tiene la Senacit, campañas como capacitaciones, generación de capacidades, yo pienso que es importante que el gobierno invierta en generar capacidades de divulgador científico, es decir, que pueda generar unos seminarios, capacitaciones, porque la verdad es que sí se necesita pues mejorar en ese aspecto. Ahora, una de las cosas que hemos visto también en el pasado es que la adopción de nuevas tecnologías a veces por lo que ya está establecido se hace complicado, pero llegan jóvenes, me refiero por ejemplo a Ayudinga, Joel Batista y su asociación, que vienen y dicen tranquilos, yo me encargo y agarran y corren con esa pelota, con pocos recursos, con poco apoyo, de todos modos hacen un gran esfuerzo y llegan a tocar directamente de manera positiva la vida de muchas personas jóvenes y de todas las edades. Sabemos si existe esfuerzos similares en cuanto a la parte de la divulgación, más que académica, más que tecnológica, la divulgación científica en nuestro país o en nuestra región. Lo pregunto porque yo, por ejemplo, sigo a muchos divulgadores científicos en otros países, en Europa, en Estados Unidos, etcétera, incluso en otros países de América Latina con mayores mercados. Sin embargo, siento que en Panamá, en Centroamérica, en Caribe, como que hace más falta y hace también falta mayor esfuerzo y apoyo para estos divulgadores que lo están haciendo en muchos casos por vocación y no necesariamente con una capacitación académica. ¿Qué perspectiva tienen desde el punto de vista de la IEEE, de sus organizaciones dedicadas a la divulgación, de estos potenciales que se pueden apoyar para también desde de abajo para arriba, así como de arriba para abajo, lograr un mejor conocimiento científico en la población en general? Sí, mira, te puedo dar un ejemplo bien concreto. Hace poco, a través del APANAC, que es la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia, me llegaron dos invitaciones para capacitarme específicamente en divulgación científica. Lastimosamente por cuestiones de tiempo, pues no pude tomarlas, pero sabemos que existe y que las asociaciones como APANAC y IEEE, Ciencia en Panamá, estas asociaciones dedicadas a resaltar y a promover la ciencia y la tecnología en nuestro país, están ya tomando conciencia de la necesidad que hay de capacitar a personas en divulgación científica. De hecho, Ciencia en Panamá, yo te puedo decir que dentro de esta fundación, podemos, se promueve mucho la divulgación científica con base en evidencia científica, ¿verdad? Y sí hay esfuerzos, sí se está empezando y sorpresivamente, bueno, no sorpresivamente, pero somos los científicos, los profesionales de la tecnología y del área los que estamos haciendo el mayor esfuerzo. Pero yo creo que por allí se empieza, ¿no? Hacer ruido un poquito y que después estas capacitaciones, este interés por mejorar nuestras capacidades, llegue entonces a los gobiernos y a otras instituciones, pues, para que se interesen también. Ahora, una de las razones que se aduce para el tema de la falta de pensamiento crítico y conocimiento científico de la población en general, es que nuestro sistema educativo lamentablemente depende mucho de la repetición, la memorización y muy poco de la experimentación de los talleres, de los laboratorios donde los estudiantes pueden comprobar no solamente la existencia de los principios científicos, llámese la gravedad, la presión, la temperatura, la electricidad, el magnetismo, etcétera, sino que no tienen la oportunidad de tocarlo con sus propias manos, de hacer sus propios experimentos y de aprender también sobre la labor de la investigación que hacen los verdaderos investigadores que son los que se queman las pestañas, los que exudan sangre, sudor y lágrimas por conseguir toda esa información y esos descubrimientos que incluso se dan en nuestro país gracias a instituciones como el Gorgas, como el Smithsonian, etcétera. Y la gente piensa que, ah, es que yo lo investigué, es porque yo estuve 15 minutos en Google y 5 minutos en Facebook y yo encontré algo que se acomodaba a mi discurso, así que yo dije, tengo la razón. O que equiparan esos 5 minutos de buscar en Internet a el esfuerzo de científicos verdaderos que están haciendo las pruebas, haciendo conceptos tan básicos como tener un control cuando haces un estudio, meta estudios, todo este tipo de conceptos como que le hacen falta a los estudiantes tanto de las escuelas como en algunos casos también de las universidades. ¿Qué podemos nosotros hacer o qué les podemos exigir a aquellos que están en posiciones donde se pueden tomar esas decisiones para lograr quizás mover esa balanza más hacia un conocimiento práctico de las ciencias que permita que las personas no solamente entiendan mejor lo que se divulga, sino también sepan cuando le están metiendo gato por liebre? Sí, mira, en el 2018 nosotros aquí en el Centro Regional de Azuero participamos de una convocatoria de la CENACID para realizar campamentos científicos y allí fue donde me di cuenta porque se estaban iniciando con los esfuerzos por promover el pensamiento crítico a edades tempranas. En ese campamento nosotros realizamos actividades en diferentes áreas del saber, telecomunicaciones, programación, más que todo enfocados en ingeniería porque era pues nuestra área de expertise. Y se les habló a los chicos de la teoría, de la parte del método científico para lograr los experimentos, se les dieron ejemplos, charlas acerca de profesionales de esa área actuales que estaban, que están realizando cosas muy importantes en las diferentes áreas y también del pasado. El IEEE cuenta con un grupo de afinidad que se llama Mujeres de Ingeniería, WIE. Este grupo tiene años de estar realizando un programa que se llama el programa STAR, ya lleva dos versiones, además de eso tiene libros promoviendo más que todo el pensamiento crítico, son campamentos o programas dedicados a despertar el interés pero a la vez enseñarles el método científico, creatividad, muchas cosas que hacen falta pero que gracias al trabajo de este grupo de afinidad se ha podido trabajar en conjunto con el Ministerio de Educación. El otro campamento que te comenté, STEM Summer Camp, que es organizado por jóvenes, esto a mí me fascina y lo menciono porque es organizado por jóvenes, es el grupo de afinidad de la Mujeres de Ingeniería pero de la UTP, es una rama estudiantil y ellas, estas chicas, están desarrollando campamentos científicos y de emprendimiento, ellas me estuvieron mostrando todos los experimentos que realizan sin darles todas las herramientas para que pues tengan hands-on en lo que van a experimentar pero que a la vez piensen y razonen y concluyan porque al final tienen que hacer conclusiones de los experimentos y de las cosas y decir que aprendieron, en que fallaron, también en conjunto con el Ministerio de Educación y otras instituciones educativas, o sea que si se están haciendo esfuerzos por parte del gobierno, por parte de asociaciones científicas pero bueno, si hace falta más, promoverlo más sobre todo en aquellos que son los que se dedican a educar a los niños, a las niñas, a los jóvenes, es decir capacitar a los profesores que dentro de estos programas que yo te comento se capacitan a los profesores, se tienen mentores, se tienen asesores de todos los experimentos, personas que van y le presentan, le hablan por ejemplo de alguna ingeniera famosa en Panamá, de algún científico panameño que está desarrollando X experimentos pero que a la vez hace falta trabajar más en conjunto con los maestros, con los docentes porque al final de todo el campamento dura unas semanas pero los que están dedicados pues a compartir la información el resto del año son los docentes y eso es lo que tenemos que pensar pueden capacitar también. Es interesante lo que mencionas sobre los campamentos y estoy seguro que muchas personas pueden estar interesadas en esto, mencionaste también por ejemplo APANAC, la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia, estoy viendo su página web apanac.org.pa para las personas que necesitan más información, que otros sitios web pueden visitar tanto padres como docentes como comunicadores que están escuchándonos, que nos están viendo en este momento y que tienen el deseo de poder conocer mejor estos esfuerzos, aprovecharlos y de ser posible mejorar también sus propias capacidades para comprender, para comunicar la ciencia. Sí, mira está el sitio web de IEEE, IEEE Panamá, lo buscas en Google y te debe salir el sitio web y dentro de IEEE pues hay varias sociedades que cada una tiene sus redes sociales, está la sociedad de comunicaciones que es la que estamos presidiendo en estos momentos y estamos en Instagram, en Twitter también tenemos una página web dentro del sitio web de Panamá que se llama, bueno las redes sociales arroba Comsoc Panamá porque es Comsoc de Communication Society también está el sitio web ciencianpanamá.org, ¿verdad? que es el del otro grupo de científicos que se dedican pues a resaltar y a divulgar la ciencia están por supuesto que los sitios web de las universidades utp.ac.pa, si entran allí y se van al área de investigación, al área de, bueno, ya están también la parte académica, la parte de las noticias, se pueden ver noticias muy importantes obviamente la CENACYT, ¿verdad? CENACYT.gov.pa, donde se encuentran las oportunidades de estos campamentos también dentro del IEEE está, si colocas WIE, que es Women in Engineering allí encuentras entonces, dentro de ese grupo afinidad las oportunidades de estos campamentos que te menciono existen muchas oportunidades yo sé que Ciudad del Saber, que CENACYT tiene también más campamentos, más oportunidades, que no las manejo todas pero yo sé que visitando estos sitios y también asesorándose con personas que que conozcan, con científicos, con personas que nosotros, mira, a mí me pueden llegar personas que yo desconozco, que no conozco personas preguntándome ay mira, mi hijo quiere estudiar esto mi hijo quiere participar en esto ¿cómo hago? te aseguro que si te acercas a un científico con mucho gusto le vamos a estar ayudando y guiando porque es parte también de nuestra labor buscar esa continuidad del trabajo ese relevo generacional nosotros queremos que los estudiantes participen de las becas hay muchas becas también para estudiar tanto a nivel nacional como a nivel internacional carreras que tienen que ver carreras que son de áreas específicas que ya sabemos que se han hecho estudios que se necesita generar más capacidades en estas áreas hay muchas oportunidades de becas también de verdad que estoy muy agradecido por toda esta información estoy viendo ahorita mismo algunas de las páginas en el otro monitor www.org.panamá entre otras de las que mencionaste yo voy a estar compartiéndole los enlaces a nuestra audiencia en nuestras redes sociales arroba vida digital en casi todas arroba Alex Newman en Twitter también lo vamos a estar compartiendo con los amigos de Radio Ancon para que se lo puedan compartir a su audiencia ahora el que te quiere seguir en redes sociales ¿dónde te puede seguir? bueno yo estoy en Instagram como rayita abajo Jess Saez Jess Saez y en Twitter estoy como arroba Jess Saez 22 ok esas son mis redes exacto esas son mis redes personales excelente vamos a estar muy pendientes de todos tus esfuerzos de todos tus logros y de todo lo que puedas ayudarnos también a difundir en cuanto al tema de la divulgación científica y vamos a ponernos en contacto con algunas de estas asociaciones para ver también cómo podemos apoyar en esa divulgación puedo resaltar algo mira este año se celebran los 50 años del IEEE sección Panamá así que es una oportunidad maravillosa para que se trabaje en conjunto con emisoras como Radio Ancon con programas como Vida Digital y en conjunto con el IEEE que estoy seguro que va a estar súper feliz de que se les invite para promover pues todas las cosas que hacemos porque no nos conocen pero nosotros somos una asociación muy muy grande la asociación técnica más grande a nivel mundial y este año la sección de Panamá cumple 50 años así que esta entrevista no pudo haber quedado llegado en un mejor momento oye Jessica este primero que te felicito yo estuve yo estuve buena cantidad de años como miembro del IEEE en la Universidad Tecnológica y un par de años ya con como profesional me acuerdo que tenía una resma de las revistas computer yo no sé si alguna vez tú las llegaste a ver si si las he visto y ahora bueno más digitales ahora los tiempos eran más de tubos al vacío exacto era pura locura yo siempre puro puro pakistaní puro indio y siempre decía algún día tenemos que llegar hasta allá y me alegra mucho todavía todavía hacen con capán y con escapan sí correcto este año con capán es en el cheraton del 9 al 12 de noviembre de 2022 y hay más información en IEEE punto or correcto este año la primera charla que di fue un con escapan y la verdad es que fue una gran experiencia verle la cara a todos tus compañeros me acuerdo que estábamos hablando de hipermedia y multimedia pero estábamos en el año 92 y sus diferencias en ese tiempo era como un tabú y ahora pues una cosa normal de todos los días lo que quiero decir es que la IEEE da unas enormes oportunidades se hace en unas redes espectaculares me alegra mucho Jessica saber que todavía eso está funcionando y que está funcionando mejor que hace muchísimos años cuando empezó en Panamá y nada este tú estabas diciendo el contacto para poder estar a participar en las actividades con ustedes sí arroba IEEE Panamá son las redes sociales de IEEE y también pues está el sitio web IEEE .org slash Panamá me parece ese es el sitio web del capítulo de Panamá y bueno obviamente saben que mis puertas están abiertas para cualquier consulta y si necesito puedes ponerlos en contacto con alguien te invito a que te unas nuevamente al IEEE ya que fuiste miembro en algún momento si existen existen muchas oportunidades la verdad que a través de esta asociación yo también como profesional he podido crecer muchísimo así que pues vamos a seguir trabajando felicidad Jessica la verdad que sí hemos visto el esfuerzo de divulgación que están haciendo que es un esfuerzo que nosotros apoyamos sobre todo el tema de Alex Newman con vida digital que siempre anda por ahí rastreando con Candy buscando a personas que quieran engrandecer el tema digital es un país que lo tiene todo para hacerlo a mí a veces me molesta mucho ver otros países que tienen casi nada y que con ese casi nada logran un montón y todo el mundo piensa que son la meca de la tecnología cuando aquí en Panamá lo tenemos todo exactamente es una cuestión de voluntad y a veces de voluntad exactamente de don Alex Alex yo creo que no fue miembro del IEEE porque él es como un poco duro de la cuota leco no sé mira que se queda callado algo algo dije que es cierto don Alex Newman bueno nuevamente muchísimas gracias a Jessica Saez por su presencia aquí espero que no sea la última vez que conversamos con ella para que nos comente todo lo que sucede en estas organizaciones en las que se desenvuelve y que nos impulse también a ver si nos metemos la mano en el bolsillo también nos metemos en la IEEE y en varias otras organizaciones que están apoyando la ciencia y la tecnología y que están logrando que llegue a más personas y que más personas también se liberen del flagelo de la desinformación y de las diferentes tendencias que no están basadas en evidencia que lamentablemente han hecho presa fácil de muchos de nuestros amigos familiares socios de negocio las tías del grupo del whatsapp etcétera y bueno haciendo todo lo posible por difundir la ciencia en nuestro país y en la región gracias nuevamente jessica gracias jessica un abrazo guillermo y después te cuento un par de cositas que me llegaron por acá por el estudio por favor vamos a la pausa usted está escuchando vía digital aquí en radio Ancon 92.1 FM con Alex Tumann vamos a a continuar después de la pausa con la mañana Ancon estás escuchando la mañana Ancon miles de niños y niñas en Panamá reciben